Buenas noches, Manolo Montado en directo a Ciberradio. La semana pasada yo le he preguntado a Bilbao por las dos victorias de mérit y en este caso de prestigio, como en la de Stamford Bridge y la de San Mamés. Y hoy le pregunto por una derrota como esta, 0-3 en casa y de la manera en que se ha producido. Entén que ahora, no sé si el más importante, más que el futbolístico, es recuperar mentalmente el vestidor de cara al partido de dissabte contra la Alaves. Gracias. Sí, buenas noches. Pues, hombre, es una derrota dura, un resultado abultado. Creo que, bueno, el equipo no ha merecido ese resultado tan abultado, pero bueno, es la realidad. Hemos tenido una primera parte yo creo que muy buena y nos hemos ido con un 0-2 al descanso, ¿no? Después de haber tenido bastantes ocasiones, un penalti, al palo. Bueno, creo que el equipo, en cuanto al juego, lo ha hecho muy bien en la primera parte, pero bueno, no hemos tenido la efectividad que ellos sí que han tenido. Y eso ha sido lo que nos alastraba. La segunda parte lo hemos vuelto a intentar. Y hemos empezado bien otra vez. Pero bueno, el portero de ellos ha estado, ha tenido intervenciones de mucho mérito. Y bueno, y luego con el 0-3 pues ya ha sido un golpe definitivo. Los jugadores han seguido intentándolo, lo hemos seguido intentando y bueno, hasta el último momento, pero ya no hemos podido más. Aquí al fondo, míster, buenas noches. Adrián Rubio, de la cadena SER. Recuerdo, aparte del penalti fallado por Parejo, dos postes, dos buenas intervenciones o tres del portero del Ajax. Pero usted también tiene la sensación, y le pregunto también por qué, que el partido ha durado 57 minutos. Es decir, usted ha retirado del campo a Maxi Gómez, ha metido a Kanji Lee y a partir de ahí el Valencia ha dejado de generar ocasiones en la portería contraria. Luego ya ha llegado el 0-3 y ha sido el mazazo definitivo. Pero, ¿qué ha ocurrido para que usted retire a Maxi y el equipo en el minuto 57 se caiga, se deshaga como un azucarillo? Gracias. Bueno, ha coincidido, yo creo, el cambio de Maxi y ha sido bastante rápido. El 0-2 es que ha sido definitivo, como comentábamos antes. Pero a pesar de eso, yo creo que el equipo ha sido intentándolo. Sí que es cierto que ya no hemos tenido ocasiones como hasta entonces. Y el cambio de Maxi ha sido porque, bueno, entendíamos que íbamos primero a 0-2, algo teníamos que hacer también. Entendíamos que el hecho de poner a Rodrigo y Guedes arriba, dos delanteros más móviles, bueno, el sacar a Kanji para que nos dice juego entre líneas, que nos dice último pase y poder producir algo distinto. Pero bueno, la verdad que no ha salido. Mister, buenas noches. Carlos García, 97.7 para el partido de Super en directo. Al igual que pasó el día del Getafe, da la sensación que el equipo a los 10 minutos de la segunda parte cae físicamente. No sé si coincide con el cambio que ha comentado el compañero que usted se ha referido, el cambio de Maxi, pero enseguida a los 10 minutos el equipo da un bajón físicamente y tarda en reaccionar para hacer cambios. ¿Me puede explicar si ve al equipo mal físicamente y por qué ha tardado viendo que el equipo no andaba bien? No, no creo que sea una cuestión física. Hoy yo creo que la clave ha sido la efectividad que ha tenido el Ajax y que no hemos tenido nosotros. Hemos tenido muchas ocasiones, ocasiones claras, muy claras, y yo creo que esa ha sido la clave del partido, la efectividad. No creo que haya sido otra cosa. ¿Por qué el equipo muestra una cara tan diferente en defensa de San Mamés a hoy? Y es algo, una tónica, desde que aterrizó, pero también la tenía el equipo. Pasa de defender muy bien y de no conceder casi, a hoy tres goles en contra y algunas ocasiones. Aunque ha creado muchas, pero atrás no consigue cerrar. ¿Por qué cambia tanto el Valencia defensivamente? Bueno, yo creo que en la primera parte, como decía, nos hemos ido con un 0-2, pero no hemos recibido demasiadas ocasiones. Casi cada llegada ha sido gol del Ajax. No ha sido ninguna sedia, ni mucho menos, todo lo contrario. Creo que hemos tenido más ocasiones nosotros y más claras que ellos. Y no es como ha sucedido en algún partido anterior, que sí que habíamos recibido muchas más ocasiones. Yo creo que hoy no ha sido el caso. Señor Celades, Jordi Gossalvez, Onda Cero. Más allá de las lecturas que acaba de hacer del partido, ¿usted ahora mismo qué sensación tiene con su equipo? Jugando en casa es un 0-3, pero ¿qué sensación tiene? Porque las sensaciones que no hemos visto ni mucho menos el peor partido del Valencia. Sí, hombre, es un resultado duro. Una sensación, bueno, difícil para todos. Pero estoy de acuerdo contigo. Nuestro análisis tiene que ser más profundo que el medio resultado, aún siendo lo más importante, sin duda. Y esa primera parte yo creo que ha sido muy, muy buena y nos ha castigado por esa falta de efectividad que hemos tenido, que ellos sí han tenido, ¿no? Vuelvo a repetir, casi cada llegada ha sido gol, ¿no? Entonces, no es que hayamos concedido muchas ocasiones a ellos, pero sí que han tenido mucha efectividad. Son jugadores muy buenos. Sabemos que jugamos contra un equipo muy bueno también, con un gran poderío ofensivo. Un equipo que el año pasado lo hizo fenomenal, que fue la atracción en Europa, que prácticamente son los mismos. Han perdido jugadores muy buenos, pero han incorporado otros también muy buenos. Sí, el mismo bloque, el mismo entrenador, los mismos automatismos y, bueno, sabíamos que iba a ser difícil. Pero, como bien dices, bueno, ha habido momentos del juego que, aparte del resultado, que han sido buenos. Pero está claro que no podemos estar contentos con un 0-3, claro que sí. Hola, Mister, ¿qué tal? Buenas noches. Kike Mateu, Radio Inter Economía en directo para Minuto y Marcador. La semana pasada el equipo no ganó ninguno de los dos partidos en Mestalla y recibió muchas más ocasiones de las que recibió. En los dos últimos partidos ha sido al revés. Ha llegado más a la portería contraria en Bilbao. Hoy ha llegado muchísimas veces a portería contraria y le han generado muchos menos problemas atrás. Igual, el Getafe ha hecho muchas más ocasiones de gol que ha hecho hoy el Ajax y el Atleti Bilbao realmente tuvo poco trabajo. ¿Va en su opinión el equipo, aunque el resultado es el que es, pero más allá del resultado, va dando pasitos hacia adelante? De una semana a la siguiente, ¿da la sensación de que sí? Es que no es fácil, no es fácil con el resultado tan abultado que hemos tenido esta noche hacer ese tipo de juicios. Pero vuelvo a repetir, nuestro análisis tiene que ser más profundo que eso y posiblemente en la primera parte haya sido el mejor rato desde que yo soy entrenador aquí. Y bueno, no te puedo decir que ese es el camino porque al final nos ha castigado mucho ese resultado. Tenemos que seguir mejorando sin duda, pero también creemos que el resultado es demasiado abultado para lo que se ha visto en el partido. Aquí Mister, en directo, Dani Meroño para Radio Sport, Deportes con Julio Insa. Quería preguntarle qué le ha dicho al vestuario para levantarle el ánimo tras el partido después de esta derrota dolorosa y qué le diría a la afición, a ese aficionado que se marcha a casa fastidiado porque el equipo en la primera parte ha estado muy bien, pero en la segunda parte ha dado un pequeño bajón. Gracias. Sí, bueno, a la afición, dale las gracias porque ha estado fantástica. Fantástica, la verdad que habíamos comentado que estos jugadores se merecen el cariño de la afición porque se lo han ganado con lo que han hecho en los últimos tiempos y cuando todo funciona de esta manera, todo va de la mano, pues es mucho más sencillo para ellos tener un mejor rendimiento. Yo creo que el público también es consciente de lo que ha pasado en el campo y por eso ha tenido una buena reacción hasta el final, yo creo también. Ha visto que los jugadores han querido hasta el último momento y la verdad que solo tenemos palabras de agradecimiento para ellos. Buenas noches, Mister. Buenas noches, Mister. Soy periodista de Corea. Usted, después del partido contra Reganes en rueda de prensa, usted dijo que Kanji jugaría por dentro, más medio, pero como todos han visto que él está jugando en extremo, él contra Getapé y hoy también. ¿Y él continuará jugando en extremo o tendrá la oportunidad de jugar por medio, centro? Gracias. No, yo no dije que Kanji iba a jugar por dentro, yo dije que era un jugador que podía jugar por dentro, puede jugar por dentro y puede jugar por fuera y lo utilizamos dependiendo de las necesidades que tenemos y entendiendo lo que nos puede aportar.